¡Pero bueno, eh! Para no haber tocado muchos galones de rugby. Claro, hombre. Ahí casi ya lo tiene. Y corriendo ya se complica más, ¿no? Corriendo ya se complica un poco más. A ver, tírales. Álvar, te quieres enseñar un poco como... Álvar, tío. Bueno, me hemos quedado. Enséñame ahí un poco. Te van a enseñar a placar. Te voy a enseñar como irte a placar. ¿Vale? Te estoy seguro que de patear va a sobra. Y luego a lo mejor me puedes enseñar también a patear. ¿Regular? Te voy a meter. ¿Eh? Para placar. Lo más importante es sincronizar. ¿Inferior o inferior? Si él viene, yo intento meter las mismas piernas y el mismo hombro. Viene. ¡Vamos! Espalda recta. Entonces, estemos un poco más rápidamente. ¿Sí? Espalda recta. ¿Vale? Espalda recta. ¿Vale? Espalda recta. ¿Vale? No. Al revés. Ten cuidado con el cuello. ¿Alecid? Si yo te tengo aquí... Me has metido el pie izquierdo, yo hubiese tenido que meter el pie izquierdo a mí. Si el balón viene de aquí... ¿Vale? Si yo vengo aquí... ¿Dónde me estás golpeando? ¿Dónde me estás golpeando? En el cuello. Eso es muy malo para mí. Entonces... Si paro el cuello, se dice una cosa siempre, que es mejilla con mejilla. Entonces... Meto aquí. Eso es. Para delante. Porque si te pierdas las rodillas... ¿Vale? Aquí. Eso es. Pero la pierna aquí. Méteme esta pierna. Aquí. Y baja. 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 Muy bien. Y ahora empuja. Empuja. Muy bien. ¿Vale? Y ahora me tienes que enseñar tú cómo se hace con el pie. Ah, bueno. Estaba hablando de que aquí no golpeáis. ¿Eh? Aquí golpeáis al campo abierto. Digo por un ción. Digo a balón. Aquí no. No. Es siempre así. ¿Vas tú o...? Ahí va por la lluvia. No. 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 No.